¿Está grabando? Sí. Parece un hombre. Pues porque ya se mueve. Se está moviendo. Parece un hombre. Es que parece de... Ay, no sé. Está contra la cabeza porque se está moviendo demasiado, carajo. Hable, no vas a coquillar el oído. ¡Hable! Yo estoy pintando. ¿Te pinto abajo también? Para que veas rojito también. En el bigote. En el bigote. Y aquí. Está hablando de eso, no de otra cosa. ¡Ew! 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 No, pero ¿qué ves? Vamos a limpiarlo ¿Cómo no te fijas ahora? ¿Porque estás limpiendo? Mira ella Pero cuando yo pinto tejido y cuando limpio no te digas ¡Porque estabas frito! ¿Qué tú quieres? A ver si le cogen a estos los trapobocejas Ajá El tipo ¿Qué? El tipo ¿Qué? ... ... ... ... ...